Música Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Tratando de sepultar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro obedeció a tu voz Cuando aquella piedra se moció Después de cuatro días el refirió Maestro no hay otro que sepa hacer Aquello que solo en tu nombre tiene todo el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia la historia Resucito en mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas para afuera Resucítame Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Tratando de sepultar mi alegría Tratando de sepultar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro obedeció a tu voz Lázaro obedeció a tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Después de cuatro días el revivió Maestro no hay otro que se pase Aquello que solo en tu nombre Tiene todo el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia la historia Resucito en mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas para afuera Resucítame Tú eres la propia vida La fuerza que hay en mí Tú eres el Hijo de Dios Tú me llamas a vencer Señor dentro de mí Escucho ya tu voz Y llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia la historia Resucita en mis sueños Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas para afuera Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Y llama por mi nombre Cambia la historia Resucita en mis sueños Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas para afuera Resucitame 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 Gracias por ver el video.